De Salamanca, capital. Tengo una copistería y una imprenta digital, en Salamanca, copistería a colores. Pues creo que serán como unos 15 o 16 años, no de forma consecutiva porque hubo un impasse de tres años en los que no estuve aquí, pero me parece que sí, que son 15 o 16 años. Bueno, la verdad es que sobre todo en los últimos años ha sido una gran sensación porque ahora echa uno la mirada atrás y recuerda los inicios de cuando llegamos aquí como entrenadores. Y la verdad es que la grada estaba prácticamente vacía, muy poquita gente, algún familiar de los jugadores. Y bueno, ver en los últimos años sobre todo como la afición baja en masa a animar al equipo y como sobre todo mucho niño y mucho aficionado joven, pues la verdad que eso es una satisfacción ver como yo creo que el albense se ha estabilizado sobre todo en una categoría que yo creo que es la que merece y lleva muchos años ha instalado ahí. Es club de referencia a nivel no solo en Salamanca, sino también de Castilla y León y también a nivel nacional. Y bueno, pues la verdad que es una satisfacción y ver la pista como se ve todos los sábados, pues la verdad que es una alegría muy grande. Bueno, la verdad que Oscar me solicitó que si le podía echar una mano en todos los sentidos esta temporada y bueno, la verdad que yo en todo lo que pueda ayudar a un gran amigo como es él, pues la verdad que me tiene para lo que sea y bueno, aunque para mí supone un pequeño esfuerzo por mi situación personal, pues la verdad que lo hago encantado y todo lo que sea ayudar a Oscar y sobre todo también al albense, pues puede contar conmigo siempre. Bueno, la verdad es que eso del descanso es un poco relativo, porque el descanso respecto al día a día del albense, pero bueno, tengo una situación familiar personal que me ocupa bastante tiempo, entonces bueno, como descanso como tal, pues no es, pero bueno, el día a día no lo sigo, sigo mucho la evolución del equipo y sobre todo los fines de semana, pues a ver cómo, qué resultado saca el albense, pero en el día a día no he podido estar por diversas circunstancias y bueno, la verdad que el motivo es ayudar a mi madre que en estos momentos lo necesita y la verdad que es otra manera de enfocar el tiempo, pero con gran satisfacción también, porque me está permitiendo pasar mucho tiempo con ella y lo estoy disfrutando mucho. Bueno, la verdad es que ha sido un poquito obligado por la situación que anteriormente he comentado, pero bueno, sí que el día a día la verdad que se me hacía ya bastante complicado los días de diario, porque entre el trabajo y otras circunstancias pues no me quedaba tiempo para poder seguir los entrenamientos y bueno, la verdad es que lo que más echo de menos es el partido del fin de semana y al estar con los compañeros y demás, eso se echa de menos, pero bueno, la vida en estos momentos me está llevando por este camino y bueno, la verdad que contento y tranquilo también. Sí, la verdad es que en todos los aspectos, porque fue una época en la que no solo era el entrenador, sino también el presidente y bueno, eso fueron los años donde se lo absorbía prácticamente todo, de lunes a domingo y de enero a diciembre, porque cuando acabábamos temporada empezábamos con las actividades de verano para los niños y la verdad que no parábamos. Si fueron diez años muy intensos, la verdad es que yo lo hacía encantado porque me gustaba y sobre todo viendo la respuesta que se iba teniendo en el pueblo y el apoyo que íbamos consiguiendo poco a poco y ver crecer el club de la forma en lo que lo ha hecho, pues la verdad que creo que ha merecido la pena y bueno, espero que así se valore en el futuro. Pues yo creo que sin duda las amistades, yo creo que el deporte tiene muchos, muchos, muchos aspectos buenos, pero para mí por encima de todo están las amistades que he hecho. He tenido la suerte de que durante casi quince años el futbol sala me ha dejado mis mejores amigos posiblemente y que relaciones incluso en las que pasan años donde no nos podemos ver por circunstancias que la gente está fuera, pues luego cuando nos reencontramos la verdad que la amistad es muy fuerte y el cariño que siento de todos esos amigos, pues la verdad que yo creo que es el mejor premio que nos podíamos llevar. Y bueno, la verdad que solo le tengo palabras de agradecimiento al albense. Pues la verdad es que mis sensaciones son muy positivas porque yo cuando decidí hacer la transición estaba convencido que el albense iba a quedar en buenas manos y con el paso de los años pues la verdad que el tiempo está reafirmando esa idea y creo que no solo se ha conseguido mantener lo bueno que había en el club, sino que las personas que ahora lo dirigen están pudiendo llevar a cabo muy buenas ideas y le están dando su toque personal que creo que todavía le está haciendo crecer más al club. Entonces la verdad que lo que veo me gusta, es lo que siempre había soñado para la continuidad de este club y creo que no puede estar en mejores manos. Bueno, pues la verdad es que con un poquito de preocupación y bueno, siempre cuando las cosas en el sitio que tú quieres no van bien, pues la verdad que estás preocupado. Pero bueno, yo me puse a disposición para ayudar en lo que se pudiera. De hecho, el año que estuve otra vez como entrenador, pues fue un poquito un fruto de eso, para echar una mano a que esto siguiera adelante. Y luego, con la tranquilidad de que la decisión que al final se adoptó, me parece que era la mejor y la que había que tomar. Y bueno, el tiempo yo creo que así lo está reflejando, que ha sido un acierto el nuevo rumbo que se le ha dado al club y ojalá que sigamos por ese camino. Bueno, yo creo que con todo el mundo. Es lógico que con algunos más porque has compartido muchos años de vestuario y con otros... Hay jugadores que estuvieron conmigo en el año de San José y que para nosotros la verdad que fue extraordinario por el ambiente que se creó. Pero la verdad es que yo coincido con lo que ha dicho la gente, que veo muy buen feeling entre todo el vestuario y creo que eso es lo positivo y lo que hay que intentar. Y la verdad es que le tengo cariño a todos los jugadores que hay dentro y al cuerpo técnico sobre todo porque con ellos he compartido muchos años y la verdad es que estoy a gusto cuando vengo, estoy a gusto con todo el mundo. Yo creo que si hubiera que darle nota sería un notable alto, un sobresaliente. Oigo muchos comentarios de que es novato, inexperto y bueno, no estoy totalmente de acuerdo porque Oscar llevaba ya muchos años en la categoría, conocía la categoría. Ha tenido como muy buenos entrenadores y muy buenos compañeros y es una persona que se le da bien aprender las cosas y yo creo que ha cogido un poquito de cada uno de ellos y lo está llevando ahora a la perfección dentro de la dirección. Es lógico que es su primer año y que con el paso de los años cogiera esas pequeñas cosas que solo los da la experiencia, pero creo que el trabajo que está desarrollando es muy bueno. Le ha sacado un rendimiento altísimo a la plantilla que había, que la mayoría sí que era novata en la categoría y el resultado de la temporada yo creo que es un notable alto sobresaliente. Está muy bien acompañado porque Adri, la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente porque aporta ese puntillo de observaciones que quizás el entrenador durante el partido no tiene y la verdad es que me ha sorprendido porque se le nota que trabaja mucho y que entiende muy bien los partidos. Y luego pues el aspecto de la fisioterapia no puede estar mejor cubierto que con Bea y con Dani, que yo creo que pocos sus equipos pueden presumir de tener dos fisioterapeutas de ese nivel. Y la preparación de porteros con Carlos, pues yo creo que también este año se ha notado un poquito que ha subido el nivel en la portería, con lo cual yo creo que el trabajo de todo el cuerpo técnico está siendo sobresaliente, incluido el de Pipa, que lo está haciendo muy bien. O sea que nada, muy bien, un 10 para todos. Bueno, la verdad es que como compañero de mi época de jugador, yo creo que sin duda el mejor jugador con el que he compartido vestuario ha sido con Coque. Desde pequeño ha sido mi ídolo deportivo, era un espectáculo verlo debajo de la portería, lo conozco desde que él era juvenil, cadete de último año, juvenil de primero, y era un espectáculo verlo parar. Entonces, bueno, para mí era mi referente, luego lo tuve que sufrir muchos años y fue el que a mí me tapó un poquito la trayectoria, pero la verdad es que desde el banquillo era una gozada verlo actuar y la verdad que ha sido a nivel deportivo el mejor jugador con el que he compartido. Bueno, y a nivel de como entrenador, la verdad que es una pregunta fácil, pero a la vez muy difícil, porque no te voy a dar un único nombre, porque para mí los mejores jugadores han sido todos aquellos que nos dieron su 100% en los entrenos y en la pista, y de esos hemos tenido la suerte de que hemos tenido muchísimos, muchísimos a lo largo de todos estos años. Yo creo que el Albense, si creció por algo, fue por la entrega de todos aquellos jugadores que hacían no solo un gran esfuerzo en la cancha, sino que se mostraban como profesionales dentro y fuera de la pista y entregaron mucho tiempo y mucha dedicación al Albense, y eso nos hizo crecer hasta donde creció el Albense y quedarme con uno sería injusto. La verdad es que muy poquita gente no dejó aquí huella en este equipo durante los años que estuvo. Yo creo que lo mejor para responder esta pregunta es que no recuerdo un mal compañero, y para mí eso la verdad es que es una gran satisfacción, es decir, en todos estos años no me he encontrado una mala persona dentro de todos los vestuarios donde está. Entonces, bueno, pues eso la verdad es importante. Sí quería destacar que los años en los que estuvimos aquí en Albaz, el trabajo de Javi Barroco la verdad que ayudó mucho, y a nivel de trabajo esos años yo creo que sí que nos ayudaron a crecer muchísimo, y entonces en ese sentido sí, pero luego a nivel de compañero yo creo que me quedo con eso, con que no me he encontrado nunca un mal compañero. Bueno, como jugador, pues las veces que iba con la selección de Castilla y León a los campeonatos en cadete, en juvenil, pues la verdad es que fueron momentos bonitos. El único partido que llegué a jugar en División de Honor, pues también es un recuerdo que guardas en la memoria, aunque el resultado no fuera el esperado, pero bueno, fue un día bonito. Y luego como entrenador, pues la verdad es que tené muchísimos, muchísimos. A nivel de partidos, pues yo creo que obviamente el ascenso a la segunda división B, luego me acuerdo especialmente de un desplazamiento a Móstoles cuando nos estábamos jugando el playoff, que fue una auténtica pasada, llevando dos autobuses desde aquí de Alba, y bueno, aquel día fue muy bonito todo lo que ocurrió. La Copa del Rey, pues eso, la primera eliminatoria con Cáceres, un equipo que estaba en segunda división y que conseguimos eliminar en la prórroga, y luego la siguiente ronda, pues con Talavera aquí, un equipo de División de Honor, que si hubiéramos tenido dos o tres pabellones los habríamos llenado, y aquella semana fue muy especial y todo lo que pasó. Y luego, pues quitándonos fuera de partidos, la verdad es que la satisfacción de ver a jugadores como Vega, como Chus, como Dani Chino, pues que consiguen salir y jugar en la élite del fútbol sala saliendo directamente desde el albense, pues yo creo que es una gran satisfacción. Entonces, todos esos momentos, la verdad es que me quedaría con muchos más, porque hay momentos muy especiales, pero yo creo que esos son los más reseñables. El peor momento deportivo ha sido las lesiones de los jugadores. Eran jugadores que no eran profesionales, tenían sus estudios, sus trabajos, entonces cada vez que sufrían una lesión un poquito importante, pues la verdad es que te ibas a casa un poquito fastidiado por ese momento, porque era gente que te lo estaba dando todo y que en ese momento, pues sabías que estabas sufriendo. Entonces, bueno, gracias a Dios no tuvimos graves lesiones, quitando posiblemente la de Chuchi, y yo creo que poquitas más. Luego la de Oscar con la lesión que tuvo, pero bueno, yo para mí ese es el momento peor, porque ves que el jugador lo pasa mal y es un jugador que no vive de esto, con lo cual te hace estar un poquito triste. La de Chuchi fue sin querer, pero la de Oscar es que Carlos tiró a matar. Yo creo que ahí había rencillas personales, pero bueno, eso ya con los años, veremos si le invita al final a la boda o qué. No, la verdad que tuve un perro hace años, Malcom se llamaba, y la verdad que la experiencia fue muy chula, pero no tengo tiempo para ocuparme de una mascota, si lo tuviera sí que me gustaría tener un perro. Un ídolo, sin duda, mi padre. No he visto un ejemplo igual en la vida de superación y de fuerza de voluntad, y bueno, es fácil de decirlo, pero es muy difícil de encontrarlo, porque lo demuestra cada día de su vida. No, a los 21 años ya me fui a vivir primero con mi hermano, y luego ya cuando él se casó, pues ya me quedé viviendo solo, he tenido pareja algunos años, pero ya llevo muchos años viviendo solo, y bueno, aguantándome a mí mismo, que no es poco. Hay días de descanso. La verdad es que tengo poco tiempo libre, ahora pues bueno, estoy aprovechando para pasar más tiempo con mis padres, porque estamos en una época de seguridad donde lo necesitan, y bueno, la verdad que lo estoy disfrutando mucho, y luego pues bueno, el poquito tiempo libre que tengo, pues me ha gustado salir a tomar algo con los amigos, y bueno, leer alguna peli, leer un poco algún libro, y bueno, y hay un poco de deporte también, me gusta el pádel, y poquito más porque ya te digo que tengo poquitos ratos libres. Los huevos fritos con patatas de mi madre, porque yo creo que la comida de las madres es la que más nos gusta a todos, y desde pequeño me gustaban siempre los huevos fritos con patatas, y como ella, la verdad es que no los he comido en ningún lado, era que me los hacía con mucho cariño, y a lo mejor me gustaba más por eso. Pues ahora mismo, ¿no?, estar lo más tranquilo que pueda, y disfrutar de la vida día a día, porque no sabemos cuándo vamos a estar aquí, entonces, nada, mi vida yo creo que va un poquito en vivirla día a día, intentar sacar el máximo a cada momento. Deportiva, yo creo que simplemente la de cuando ganamos un partido, luego intentabas el fin de semana siguiente repetir la misma ropa que habías llevado al partido, lavándola, claro, pero no, tampoco, si no lo podía hacer tampoco me suponía, y yo creo que más manías así deportivas no tengo, y yo creo que ninguna más. Dicen que me muerdo mucho la lengua y que me voy a quedar un día sin ella, pero bueno. Pues me gusta casi toda la música buena, que eso implica de los 80 y de los 90, luego más moderna ya me voy quedando con canciones sueltas, pero yo creo que la música de los 80 y de los 90 es mi favorita. Pues series, películas y deporte, es lo que veo en la tele. Pues en estos momentos más de mamá, pero tengo que decir que a los dos los quiero con locura, y en ese sentido no diferencio mucho, pero bueno, ahora la que más me necesita es mi madre y ahora soy mucho de mamá. Yo creo que alegre, espero que sí. Amigo yo creo, amigo. Me considero más amigo de los jugadores y más empático en ese sentido que buen emprenador. Pues posiblemente algo relacionado con el deporte. Yo creo que cuando me tocó elegir mi camino en la vida, no lo conocía tanto ese mundillo del deporte y luego con el paso del tiempo lo he ido conociendo más y si hubiera podido volver a elegir, posiblemente lo hubiera hecho por ese cambio. Pues yo creo que es Alamanca. Yo creo que a mí es donde he vivido toda mi vida, me siento a gusto, para mí es como un pueblín pequeño, donde conoces a todo el mundo y bueno, vas andando a todos los sitios, es cierto que nos falta oferta cultural y determinadas cosas que no te da el ser una ciudad grande, pero bueno, yo creo que se compensa con otras muchas. Pues me gusta ir mucho al norte de España, Asturias, Galicia, donde el calor no aprieta tanto y si está a gusto, pues estás a gusto de día, de noche, comes bien y yo creo que en vacaciones lo que busco es desconectar y estar tranquilo y allí lo encuentro todo ello. De persona me llevaría mi hermano, porque es una persona con muchos recursos y creo que ahí me vendría bien tenerlo y de objetos, pues o un libro gordo que me entretenga mucho tiempo o posiblemente una guitarra, porque me llevaría música, pero como no tengo dónde conectarla, se me va a acabar la batería, me llevo una guitarra y aprendo a tocar. No, para que no haya tiempo para las tomas falsas. No sé, ya lo sabía. Ya estás grabando. Para las tomas falsas, este cabrón. Pues tengo una copistería y una imprenta gráfica. Tengo una copistería y una imprenta... Joder. ¿Cómo se llama? No. No, joder, vale. Pues tengo una copistería y una imprenta gráfica. Joder, que no. Ay, todo esto no las pongas, eh, cabrón. Imprenta digital, hostia. Por favor, no pongas todas estas. Ahora hay que cortar un rato. No me sale ni la primera. Soy de Salamanca, creo, ¿no? Va a durar más las tomas falsas que la entrevista. He dicho que soy de Salamanca, joder. O una camiseta. Sabía yo que no tenía que venir. Nada, calla. Tengo una copistería y una imprenta digital. Salamanca. La pistería color. ¡Ey! No, si no es en presencia de mi abogado. Muchísimos años desde los... Ah, qué corta esto. No pongas esto. ¡Atención!